...escribió un tema para Tamara y lo presenta aquí, señores y señores. Aparte de todo esto, tenemos tema para Tamara. Él lo escribió, él lo va a presentar aquí en vivo y en directo. Tiene más las compañías, ya están las mujeres musulmanas, ¿eh? Mujeres musulmanas. Y Tamara, de puño y letra, y lo viene a presentar aquí con el grupo que él comanda. Vamos, Pagarini viejo nomás. Aparte de todo eso... Bueno, ¿querés un tema así que se llama Tamara? ¿La conocés a Tamara? A Tamara sí la conocés. Bueno, corte, enseguida volvemos a Pagarini y presenta el tema aquí en vivo. ¡Cortes! Un poquito. Perfecto. ¿Le compusiste un tema a tu hija Tamara? Bueno, yo soy coautor, coautor del tema. En realidad los autores son los chicos, los que cantan. Ajá, vos no cantás. No, no. Sino únicamente cuando me baño. Pero, pero, pero cantabas yo antes, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Yo, este, le hago, hice la producción, tengo un productor artístico también. Este, los represento y ellos hacen todo, toda la parte artística. ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Y van a cantar el tema ahora? Arroba. Sí, sí. Sí, por supuesto que sí. Arroba.com. Estos chicos, estos chicos, este, tienen gran éxito y difusión en Perú y yo los he repatriado de allá porque son argentinos. Muy bien. Y yo quiero que triunfen acá, en la Argentina, en su país. Bueno, muy bien. ¿Y el tema de Tamara, cómo se llama? El tema que le compusieron, que le compusieron, mejor dicho, se llama India Bonita. Este es el compact, que ya te queda para vos, de los éxitos de ellos en Perú. Muy bien. Y estos son los cortes de difusión con India Bonita y el éxito de Perú que es Quédate. ¿Qué es Quédate? Bueno, Quédate. Porque primero me voy a tomar un mate y después me voy a cantar India Bonita. India Bonita para la India. Ay, pero quiero saber, no me digas el gusto. A ver si, a ver, quiero darme cuenta. A ver. Por supuesto, me voy a tomar, ¿con qué hierba, Eduardo? Hierba mate CBC. ¿Qué sabor? Sabor naranja. Sabor naranja. Tienes pomelo y limón. Probá hierba mate CBC. La única con componentes naturales. Bueno, muy bien. Y ahora canta. ¿Ves? ¿La viste toda? Bueno, teneme Paganini esto. Teneme. Teneme. El mate la te voy a decir. Y el mate Paganini. Porque quiere escuchar al grupo. Van a cantar el tema de Tamara. ¿Sí? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo te vas? Arroba, arroba, punto com. Van a cantar el tema India Bonita. India Bonita. Muy bien. India Bonita. Fuerte el aplauso. ¡Bravo! India Bonita. Muévelo. Muévelo. Ha empezado. Estaba sola y aburrida. Y a la casa fue a parar. Una rubia muy bonita. Que la disco solía bailar. India. 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 Con su carácter y su mirada, dominaciones ella estipó. Pasando pruebas con buena onda, a la final y ya llegó. Muévete India pa' delante, muévete India para atrás. Todos partiendo bien las palmas, muévete India y a bailar. Muévete India pa' delante, muévete India para atrás. Todos partiendo bien las palmas, muévete India y a bailar. India Bonita. Muévete India. Muévete India. En la tele y en las revistas. Su figura nos deslumbró, con su sonrisa y su carisma A la casa enamoró, a todo el público conquistó Muévete India pa' delante, muévete India pa' atrás Todos partiendo bien las palmas, muévete India y a bailar Muévete India pa' delante, muévete India pa' atrás Todos partiendo bien las palmas, muévete India y a bailar Te digo y te repito, India bonita, ver a la fiesta, escucha el vino que va, que va Déjala entrar en tu cabeza y en tu corazón Te digo y te repito, India bonita, ver a la fiesta, escucha el vino que sube, que sube Te me pele bailando a una rica plena